MÚSICA Amigos y seguidores, bienvenidos a un nuevo test drive en autos de primera. Soy Santiago Álvarez y en esta ocasión estamos probando un vehículo por el que ustedes nos preguntan a menudo en las redes sociales. Se trata de la Forage Ride, la versión con motor EcoBoost de 2 litros de esta reconocida camioneta, que por tamaño y prestaciones se ubica entre la Escape y la Explorer. Su segunda generación data de 2016 y hace algún tiempo recibió algunos cambios. ¿En qué se destaca? ¿Qué tiene para mejorar? A continuación les contaremos todas nuestras impresiones de esta camioneta familiar. Este SUV tiene una silueta muy conocida desde su modelo original, la cual ha ido evolucionando a través de los años con unos trazos más dinámicos, que le dan un look más fresco. En comparación con la versión ST, la Edge Ride claramente tiene una apariencia más sobria, y eso se nota en la presencia de más piezas en negro mate y unos rines de 18 pulgadas. Como ya mencionamos, esta segunda generación recibió un rediseño y esos cambios son notables en la parte frontal, sobre todo en elementos como los faros bilet con luz diurna, una parrilla cromada más grande y exploradoras LED con unas molduras en forma de L que se insertan en las cavidades del bumper, lo cual hace que sea más llamativo. Atrás también hay modificaciones importantes, pues en relación al anterior Edge se modificó la forma de los Stops LED, que ahora están unidos por una moldura negra. También hay algunos pliegues adicionales en el portón, los guardafangos y el bumper, que hacen juego con ciertos toques de deportividad, como el spoiler superior o las dos salidas de escape. Construida sobre la plataforma CD4, la Ford Edge es un SUV de grandes dimensiones, pues mide 4,79 m de longitud, 1,73 m de alto, 1,92 m de ancho y su distancia entre ejes es de 2,85 m, lo cual la convierte en un rival natural de modelos de la talla de la Chevrolet Blazer o la Nissan Murano. A pesar del rediseño exterior, a la EdgeRide ya se le notan los años en la cabina y eso es evidente en la forma del tablero y el cuadro de instrumentos análogo y digital, además que los terminados son algo sencillos. Sin embargo, todos los mandos están dispuestos de una forma muy ergonómica, por lo cual es muy fácil de usar las ayudas de manejo y el computador de abordo. Adicionalmente, encontramos varios huecos portaobjetos. Pasando a la consola central, encontramos una pantalla táctil de 8 pulgadas con interfaz SYNC 3 y conectividad Apple CarPlay y Android Auto. Esto se complementa con dos puertos USB de carga rápida y un cargador inalámbrico que se ubican debajo de esta tapa. Finalmente, este espacio luce más despejado, como ya sucede en otros Ford, gracias al selector de cambios circular, el freno de parqueo electrónico y este botón, que sirve para la función Start-Stop del motor. En el entorno del conductor, vemos que las pantallas no lucen tan modernas como en sus rivales, aunque siguen siendo muy fáciles de usar y de visualizar. En términos de confort, encontramos que la silla tiene ajustes eléctricos, mientras que la del pasajero es semi-eléctrica. Y aunque no tenemos memorias, para el conductor sí tenemos la función de calefacción para las dos sillas delanteras. Una de las grandes virtudes de la Forage Ride es su generoso equipamiento, pues además de algunas cosas que ya hemos mencionado, tenemos acceso sin llave, botón de encendido, sensor de luz y lluvia, climatizador visona, sistema de sonido de nueve parlantes, cámara de reversa con sensores de parqueo y tapizado Aptip X, entre otros. Mención especial merecerá completa dotación en seguridad, pues viene con ocho Airbags, frenos ABS con EVD, asistente de arranque en pendientes, control de estabilidad Advanced Track, control vectorial de torque, ayuda de cambio y permanencia en el carril, monitor de punto ciego, alerta de tráfico cruzado y el paquete de asistencias a la conducción Ford Copilot 360. Esto incluye elementos como alerta de choque frontal con frenado automático, detector de peatones, cambio automático de luces altas a bajas y control de crucero adaptativo con función Stop and Go, entre otros más. Por algo logró el Top Safety Pick en las pruebas del IIHS en Estados Unidos y en Colombia recibe el reconocimiento a mejor equipamiento en seguridad en los premios VIA 2019. La Edge es una de las camionetas más espaciosas de su segmento en la parte posterior, y eso es evidente porque tres adultos pueden viajar con total comodidad, pues hay espacio de sobra en todas las direcciones. Encontramos un techo panorámico con una cortinilla eléctrica y no pueden faltar elementos como salidas de aire acondicionado o el apoyabrazos con portavasos. Sin embargo, en lugar de alguna de estas dos tomas, nos hubiese gustado encontrar puertos USB. Y no puede faltar un elemento que ayuda a mejorar la comodidad y en viajes largos, y es la posibilidad de reclinar el espaldar. A la par con el confortable interior, tenemos un amplio baúl de 1.100 litros de capacidad, al cual accedemos por medio de este portón de apertura eléctrica con función manos libres. El espacio resulta ser similar al que ofrecen sus rivales. Sin embargo, este modelo no cuenta con la cortinilla que cubre objetos, la cual es opcional. Aún así, tenemos este botón que sirve para plegar los asientos y debajo de esta bandeja encontramos la llanta de repuesto, que es de tamaño temporal. Al igual que el Explorer, la Edge ha sido testigo del downsizing en los motores de Ford, y hace años dejó atrás el V6 de aspiración natural y adoptó un motor EcoBoost de 2 litros y 4 cilindros, que en esta ocasión entrega 250 caballos de potencia y 380 Nm de torque, los cuales son gestionados por una nueva caja automática de 8 cambios con modo Sport. A diferencia de sus rivales, la Edge solamente tiene tracción 4x2 delantera, pero como buen carro americano, hay encendido remoto desde la llave. Ahora vamos a ver cómo fue su desempeño durante nuestra prueba de manejo. Lo primero que notamos en la Edge Ride es que es muy cómoda y silenciosa, el motor apenas se percibe en la cabina y los cambios de marcha son suaves, aunque extrañamos las levas de cambio cuando queremos tener un mayor control o retención adicional en las bajadas. También nos hizo falta el All-Wheel Drive, que aporta un plus de seguridad, pues notamos una pérdida de tracción en superficies húmedas. La Edge ofrece buen empuje al arrancar y eso lo comprobamos cuando lo aceleramos a fondo desde 2.500 revoluciones. Aunque pesa 1.827 kilos, se siente rápida y más o menos tarda entre 9 y 10 segundos en alcanzar los 100 km por hora a la altura de Bogotá. Nos gustó mucho la respuesta de su motor y la forma en que entrega la potencia y el torque en todo momento. Su vocación familiar sale a relucir cuando se maneja a ritmos rápidos, pues la dirección no responde con tanta agilidad, hay mucho balanceo en la carrocería y los frenos se desgastan fácilmente. Eso sí, en los largos viajes por carretera se disfruta la flexible suspensión y a pesar de que es muy ancha, se siente más maniobrable cuando se maneja con tranquilidad. En general, la calidad de viaje es muy buena. Esto se debe a una favorable altura respecto del suelo de 20,5 centímetros, perfecta para superar baches, desniveles y diversas irregularidades de nuestros caminos, a pesar de su tracción 4x2. En cuanto a consumos, es bien sabido que los motores EcoBoost no son tan eficientes cuando se les exige, pero en promedio registramos unos 27 kilómetros por galón. Al final, la 4xRide no se destaca por su diseño interior, ni el comportamiento dinámico y quizá los consumos son algo elevados. Sin embargo, el gran espacio interior, la favorable relación precio-equipamiento, la conectividad y su cómoda conducción la convierten en una alternativa que no se debe pasar por alto al momento de comprar un SUV de gran tamaño. Después de manejarla, nos quedó claro que la 4xRide es un fiel exponente de las camionetas de estilo americano, ideales para viajar durante muchos kilómetros. Es cierto que ya tiene sus años, pero las mejoras aplicadas la mantendrán vigente frente a rivales como la Chevrolet Blazer o la Nissan Murano, e incluso otros SUVs de valor similar. Este modelo es importado de Canadá y su precio lo encuentran en la descripción de este video. ¿Qué les pareció esta camioneta de Ford? Déjenos todos sus comentarios al final del video. Y no olviden darle like, suscribirse y compartirlo para que no se pierdan ninguna de las notificaciones de nuestro canal. Hasta un próximo test drive. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!